Impresión heroica. Saludos, su excelencia. Eres una molestia. El lado oscuro sigue eclipsando a la luz. ¡Se acabó! ¡Inemigo en camino! El triunfo histórico de los maestros de la crueldad. El mal se escabulle entre nuestros héroes. Aguanta mis peligros mayores. He venido a detenerte. No cabe duda de que no crees tú. Ahora te impregnes a un poder de libertad. Enemigos de aspecto aterrador toman la delantera. Los villanos toman la delantera. ¡Aquí está tu destino! ¡No soy mi padre! ¡No seguiré su camino! ¡No! ¡No! ¡No se supone que pueda! ¡No! 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 ¡No se supone que la delantera! ¡No! 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 Mirense ante su emperador. El bien triunfa brutalmente sobre el mal. Soy en la rica. Podríamos haberte utilizado en Christopsis. Alcón. ¿Qué tendrías de él? ¡No! ¡No! Todavía hay que acabar con la otra mitad de los enemigos. Ese Jedi está destrozando a la competencia. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Las cosas están calentando! ¡Tentos a los refuerzos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Demuestra lo que vagues ¡Muchas al final! ¡Vamos! ¡Construye! ¡Es mejor lo que hiciera! ¡Gracias!